Dos virus amenazan a usuarios de WhatsApp. Una vez más, los usuarios de WhatsApp se ven amenazados por mensajes maliciosos que buscan escarbar en sus datos para entregarlos a personas inescrupulosas. Se trata de dos virus que se disfrazan de archivos inofensivos para ser descargados. Según informa la web del diario peruano El Comercio, como si se tratase de documentos provenientes de Word, Excel o PDF. Estos virus logran engañar a sus víctimas que los descargan en sus dispositivos y entregan sin saberlo sus datos. Los malware se activan una vez que la descarga concluye desde WhatsApp. Los documentos aparecen legítimos, pero son parte de una trampa que facilita la entrada de malware. Con más de mil millones de usuarios activos cada mes, WhatsApp es el lugar perfecto para la difusión de este tipo de amenazas de seguridad. En menos de un mes, ya se han registrado al menos tres diferentes tipos de fraudes para hurtar datos. Para Desde la U, Giovanna Navia. Desde la U, Giovanna Navia. Desde la U, Giovanna Navia.